Linderman Liñán Díaz, pensionado al Ejército Nacional, jamás imaginó que su expareja y madre de sus tres hijas, al verlo enmaicenado y pasado de tragos, le propinaría una herida puñal en el cuello y varios rasguños en su cuerpo. El ataque al exmilitar sucedió en el barrio Galán, promediando las 9 y 30 de la noche de este domingo. El hombre de 33 años narró a CNC Noticias Bellupar el ataque del cual fue víctima. Me intentó matar la madre de Lucía. Ya con esto son 5 veces y la quinta vez que le pongo ordenado su polvulencia transfamiliar. ¿Con qué te intentó? Con un cuchillo. ¿Dónde te lesionó? Tengo la cicatriz. Es más, en el hospital están malas las detalles que ni me han curado. Tengo la sangre aquí en el cuello. No me han quitado la sangre, si se dan cuenta. ¿Dónde es la herida? Muestra la herida. En el cuello, en el brazo, yo me canalizaron. Y si se dan cuenta, mírenme la sangre que la tengo hasta todavía. Y eso no hay ni agua para que al menos me la quiten. ¿Por qué te agredió? Porque es una mujer agresiva. Una mujer ya con esta son 5 veces que me ha tratado de matar. Diciendo y imponiendo que yo tengo otra mujer, sin ser así. ¿Hace cuánto no vives con ella? Yo hoy tengo 6 meses que yo tomé la decisión de alejarme de ella para evitar de pronto que me matara. Porque ya yo soy una persona que gracias a mi Dios, con la edad que tengo, ya yo me gané mi pensión como soldado profesional. Fueron 20 años de servicio. Tiene su casa propia. Tiene 3 apartamentos. Y con todo eso, me busca para matarla. ¿Para qué? Para que hace con la pensión. ¿Y qué? Porque si ella me mata a mí o me manda a matar, se queda con la pensión que yo ya me gané de por vida. ¿La vas a denunciar? Con esta la voy a denunciar. Esa es la quinta vez que la voy a poner en denuncia en la fiscalía por violencia intrafamiliar. Liñán Díaz fue conducido al hospital Rosario Pumarejo de López, donde le suturaron las heridas y aseguró que por este hecho interpondrá una denuncia contra su exmujer.